Quedaron conformadas las listas de candidatos que aspiran a una curul en el Congreso de la República. Son 2.759 postulados para ocupar 268 sillas en Senado y Cámara. En una fiesta de la democracia se convirtió la inscripción de candidatos al Congreso de la República. Cientos de aspirantes llegaron a Corferes para postular su nombre a las elecciones de marzo del 2018, cuando se elegirán senadores, representantes a la Cámara y al Parlamento Andino. Hemos venido atendiendo a todos los movimientos y partidos políticos, a los movimientos de ciudadano que han venido a inscribir sus listas y todo ha funcionado con bastante gente, muy democrático, han venido pudiendo expresar sus opiniones, sus respaldos y nosotros estamos trabajando con toda tranquilidad. Esta fue la antesala a las inscripciones presidenciales donde los partidos y movimientos políticos se juegan, su potencial electoral. Ciudadanos pidieron que los programas y proyectos prometidos se cumplan en el Congreso. Yo no he visto negros en Colombia, no he visto blancos en Colombia, no he visto indios, yo he visto ciudadanos colombianos que se merecen que una institucionalidad, el país más grande del planeta, la República de Colombia, les brinde acompañamiento. Serán tres meses de intensa campaña política en las regiones donde varios candidatos esperan ocupar una curul o repetir en el Senado de la República.